Hey, que onda mis queridos parlatores, sean bienvenidos de nuevo, esto es Rodo, Parla Italiano. Mis queridos parlatores, espero que se encuentren excelentemente bien, Buongiorno, gracias por acompañarme en la aventura del día de hoy, y como ya lo vieron en el título del video, hoy los voy a llevar a recorrer el museo del auto y del transporte de Monterrey, entonces espero que les guste este video, que me acompañen hasta el final, y si están listos para esta aventura, entonces, andiamo. Miren nada más esta hermosura que tenemos aquí, este carrito pequeño, en color celeste, nada más que no trae la placa que nos indique que auto es, que modelo es, es por la marca Fiat, italiana por supuesto, y no sé ustedes, pero este carrito se me figura mucho a uno de los que salieron en la película de Cars, que eran dos, un carrito así pequeñito como este, creo que uno era de color verde y otro rojo o algo así o amarillo, se parece mucho a este carrito, vamos a venirnos por acá, y aquí tenemos este, este carrito es un Stuttbaker de dos puertas, del año de 1948, modelo Champion, motor de seis cilindros, transmisión estándar de tres velocidades más reversa, fabricado por la compañía Stuttbaker Corporation, y el lugar de origen es South Bend, en Indiana, en los Estados Unidos, impecable este carrito, impecable, como pueden ver los asientos, impecable es el volante, miren esos neumáticos, no, 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 hermoso este auto, el Stuttbaker, esta, miren nada más que belleza, racita, mis queridos parlatores, esta hermosura que está aquí, y esta es un, Renault, tipo Coupé, del año, de 1912, entonces es del año 1912, motor de cuatro cilindros en línea, transmisión de cuatro velocidades, transmisión estándar de cuatro velocidades, y el fabricante es Renault, lugar de origen, París, Francia, solo se fabricó sobre pedido este, este auto, miren por acá tenemos, esta troquita, de la cervecería Cuauhtémoc, de Monterrey, aquí en la parte trasera, como pueden observar, llevaba los barriles, donde transportaban la cerveza, los neumáticos, miren aquí tiene, el logotipo de, cervecería Cuauhtémoc, Monterrey, Nuevo León, Carta Blanca, exquisita, y aquí en la puerta, el logotipo, de la cervecería Cuauhtémoc, es del año 1914, modelo de tres toneladas, motor cuatro cilindros, potencia 60, caballos de fuerza, transmisión estándar, de tres velocidades, más reversa, el fabricante fue White, y el lugar de origen fue, de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, y acá tenemos, este otro auto, me hago para atrás, para darles una vista, completa de este vehículo, oh, esta es una carroza, miren, aquí les muestro el motor, los neumáticos, y, este es una Ford, del año 1912, modelo TT Carrosa, motor de cuatro cilindros, potencia 2.2, caballos de fuerza, transmisión, bandas, dos velocidades, más reversa, fabricado por Ford Motor Company, en la ciudad de Detroit, en Michigan, en Estados Unidos, y acá de este lado, tenemos también, otra carroza, miren, pero esa es más, como una carreta, es más antigua, obviamente, muy bonita, vamos a continuar, el recorrido, racita, que me les doy, una panorámica, de este museo, esta es la primera parte, o la primera sala, de este museo, del auto, y el transporte de Monterrey, ya que está dividido, en dos secciones, en edificios diferentes, miren, esta hermosa carcachita, que hermosa, pintada en verde, y en color crema, miren, esos neumáticos, es un Stuttbaker, de el año, 1912, modelo, Roadster, 35, motor, cuatro cilindros, potencia, 20 caballos de fuerza, transmisión estándar, dos velocidades, fabricante, el Stuttbaker hermanos, o Stuttbaker brothers, manufacturing company, el lugar de origen, es South Bend, en Indiana, en Estados Unidos, este es un auto, de carreras, que portaba, el número 5, ahí lo podemos ver, en el radiador, también, no sé, si se alcanza, a apreciar, el número 5, miren, aquí están, los neumáticos, de aquí se aprecia, mejor el número 5, en el radiador, y acá tenemos, el motor, este hermoso auto, es un Ford T, del año, de 1921, modelo, Bowtel Racer, motor, a cuatro cilindros, 176.7 pulgadas, una potencia, de 20 caballos, de fuerza, transmisión, planetaria, dos velocidades, más reversa, fabricado, por la Ford Motor Company, y el lugar de origen, Deadborn, Michigan, en Estados Unidos, hermoso, este carrito, de carreras, no es así, que miren, aquí en, en esta parte, del museo, es en, en desnivel, se ve muy padre, ¿verdad? miren, aquí tenemos, este auto, en color, yo lo veo verde, verde oscuro, muy bonito también, los neumáticos, a mí me gustan mucho, así los neumáticos, con esa, raya blanca, que traen, miren acá, vamos a pisar, con cuidado, miren nada más, esta toma, esta imagen, racita, hermosa, hermosa, este, es un De Soto, del año de 1946, modelo Diplomat, motor de seis cilindros, velocidad 180, transmisión estándar, tres velocidades, más reversa, fabricado por la Chrysler, lugar de origen, Detroit, Michigan, en Estados Unidos, cuando Detroit, era la capital, de los autos, y la parte de acá, miren, no sé ustedes, pero a mí se me asemeja, como a un bochito, la ventana trasera, que traen los bochos, es similar, a esta, y acá la parte trasera, con su placa, de nuevo león, miren, este que tenemos aquí, racita, nada más, qué hermosura, los neumáticos, que parecen de carreta, y el motor, miren, chasis modelo T, del año de 1926, modelo T, motor cuatro cilindros, 176.6 pulgadas, potencia 20 caballos de fuerza, transmisión, de dos velocidades, más la reversa, el fabricante, era Ford Motor Company, en Dearborn, Michigan, en Estados Unidos, miren, nada más, racita, qué hermosura, la parte trasera, de este vehículo, aquí tenemos, la palanquita, en la que se le daba vuelta, se le daba vuelta al motor, o qué, al abanico, miren, esa, esa pila que tenía, en chiquitilla, la batería, miren, 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 acá tenemos unas motocicletas, también, no, no solamente hay autos, o miren, esa señal de stop, ese, ese, ese semáforo, se ve muy chido, acá tenemos otra motocicleta, está muy padre, y esto, esto parece ser una bicicleta, pero trae un motor integrado, y como pueden ver ahí, en la parte de arriba, trae el tanquecito, de gasolina, y acá está, el motorcito, arriba de la, de los pedales, es una bicimoto, tal vez, ahora continuamos, con este, que está aquí, este, este hermoso auto, entonces, por lo que me estoy dando cuenta, en esta sección, tenemos puros carros, de los, conocidos como carcachitas, y no precisamente, porque estén, porque estén inservibles, o algo así, sino que, así se les conoce, a estos autos, carcachitas, y de nada más, una vista por este lado, de esta belleza también, esta belleza es un Chrysler, Chrysler B-70, Seix Touring, o CW, de 1924, motor de 6 cilindros, en línea, cilindrada 201 pulgadas, punto 3, potencia 68 caballos de fuerza, velocidad máxima, 110 kilómetros por hora, transmisión estándar, de tres velocidades, frenos hidráulicos, con tambor, en las cuatro ruedas, y ahora les quiero mostrar, esta, en color negro, impecable, e imponente, acá en la parte frontal, y nada más, los asientos, de piel, hermosos, y el volante, aquí tenemos el volante, hombre hermoso, este auto, este es un Ford, este es un Ford, del año, 1924, modelo T, Touring, motor, cuatro cilindros, 176.6 pulgadas, punto 3, potencia, de 20 caballos de fuerza, transmisión estándar, dos velocidades, más la reversa, el fabricante, obviamente, es Ford Motor Company, en Dearborn, Michigan, en Estados Unidos, hombre, una chulada, este carrito, 1924, ok, mis queridos parlatores, y es así, que hemos llegado al final, de este video, espero que les haya gustado, si es así, por favor, suscríbanse, regálenme un like, nos vemos en el próximo video, mientras tanto, cuídense mucho, y recuerden, paciencia en el cuore,